Eugenio es una persona que atiendo hace muchos años, trabaja en una empresa de computación, trabaja muchísimo. Y está con un desánimo bastante interesante. Y yo le decía, bueno, por ahí te está pasando lo mismo que le pasa a muchos argentinos. Hoy le di una nota de un trabajo muy interesante, que son datos del Observatorio de Psicología Social de la Facultad de Medicina de la UBA, que muestra claramente lo que le está pasando a los argentinos. Entonces tal vez yo les pido a aquellas personas que toman decisiones, que en vez de caprichos, indecisiones o inacción o peleas, piensen un poco en qué pasa en la cabeza y en qué pasa en la salud de los argentinos. Ante las crisis económicas y las malas noticias, el país, pero en la mayoría, no todos, pero creo que prácticamente todos, hay incertidumbre, desesperanza, hartazgo, angustiados, ansiosos. Y se genera como una neurosis, que es como un retorno a los viejos problemas que van apareciendo. ¿Sabes qué se siente? Y esto me pareció muy interesante, una indefensión aprendida, tan indefenso. Se siente que haga lo que haga, no va a servir para nada. Genera caída de la motivación, una gran caída de la motivación. Esto muestra el trabajo. Y los datos son contundentes. El estudio muestra, 74% de los argentinos piensa que la crisis económica le genera efectos negativos muy profundos en su vida personal. 7 de 10. Y también 7 de 10 dice que no va a poder realizar los proyectos que tenía previstos. Y 66%, 6 de 10, que la salud mental está peor que antes. Indudablemente esto es muy complejo y estas crisis permanentes hacen lo que venimos escuchando hace un tiempo, que los jóvenes por ahí dicen, che, si me voy a otro país la voy a pasar mejor, que a veces no es así. Pero realmente lo que está pasando es esto. La principal preocupación que tienen la mayoría de los argentinos es que piensan que en muy poco tiempo no le va a alcanzar la plata que ganan en el sueldo para poder vivir. Y esto se llama estrés de recursos económicos. Y este estrés de recursos económicos genera una brecha enorme entre los que más tienen y los que menos tienen. Esto refleja la brecha, o sea, que no te va a alcanzar. Y el grave problema es que en cuatro meses piensan que se van a quedar sin dinero. Este es un gran estudio que me interesa mucho porque yo lo veo diariamente en la consulta de mis pacientes. Que muchos tienen esta situación. Y tal vez ustedes, o amigos, o parientes, o abuelos, o jubilados, tienen la misma situación. Por eso un pedido de reflexión y unión haría tal vez, no sé, yo no soy político ni lo miro de lejos, pero es lo que veo que se puede hacer.